En Mapuchito Noticias te contamos una triste noticia, de la cual te hemos dado cuenta ya hace algunos días atrás, pero lamentablemente se conoció el fallecimiento de quien de mi vida fuera Roberto Tito Urreta Vizcaya. Esto es una despedida para uno de los ídolos que ha tenido también el automovilismo argentino y el turismo carretera. Se conoció esta triste noticia del piloto de Chacabuco, quien fue el animador, repito, del turismo carretera y campeón argentino de Fórmula Renault allí por 1982. Con sumo pesar, el automovilismo argentino despide a Roberto Julio Tito Urreta Vizcaya, quien falleció este mediodía tras varias semanas de internación como consecuencia de un accidente vial al caerse de una moto. El recordado piloto de Chacabuco había nacido el 9 de septiembre de 1957, hijo de inmigrantes, se vinculó al automovilismo desde muy joven. Su ingreso precisamente al automovilismo deportivo fue en el Gran Premio de Coronación de Turismo Nacional del año 1979. Lo hizo en aquella oportunidad con un Fiat 128 de la clase B, armado en su ciudad y motorizado por Rafael Balestrini. Tras un par de temporadas en la categoría, se define por continuar su campaña en monopostos y así integra el equipo de Abadía Cuervo, con el cual consigue el campeonato que les conté anteriormente allí en 1982 en la Fórmula Renault. Tras ello, pasó a correr en la Fórmula 2 Coda Sur, alternando con participaciones en el Club Argentino de Pilotos, hasta que a mediados de la década del 80 hace su ingreso al turismo carretera con un Chevrolet del equipo de Julio Nicieza, con el cual consiguió su primera victoria en el cierre del campeonato 1988, que se corrió en San Lorenzo, esto es provincia de Santa Fe, allí por el 8 de enero de 1989. En esta categoría, su estilo de conducción fue del gusto de muchos hinchas que lo acompañaban en aquellas competencias desarrolladas en los circuitos semipermanentes. En el TC corrió, luego con Ford y Dodge, y durante los últimos años que participó en la especialidad, en donde logró 10 triunfos. También corrió en el TC 2000, entre 1995 y 2008, con diferentes equipos, en Top Race, en el TRB6 y en el Gran Turismo Americano GTA. Durante la pandemia, Carlos Alberto Leñani, hijo, y Urreta Vizcaya mantuvieron una muy buena charla, en donde además habló sobre su labor con la empresa familiar dedicada a los lácteos. Querido y admirado, era requerido a cualquier autónomo del país para una foto a la que accedía con su habitual gentileza. Tito Urreta Vizcaya conformó en los últimos años las comisiones directivas de la ACTC, siendo en vocal suplente y colaborando en las carreras con la conducción del Payscar. Además, fue el primer piloto de turismo carretera en acelerar un auto de la histórica categoría en la Antártida, cuando se realizó el viaje de la institución a la base Marambio. Esto fue el 21 de septiembre del 2011. Los integrantes del equipo de campeones, que conduce nuestro querido amigo Carlos Alberto Caíto Leñani, junto a todo el equipo de campeones, quisimos hacer este homenaje, que ellos lo han hecho, por supuesto, en la página de campeones y en el canal de YouTube de campeones, y también nosotros, adhiriendo a ese trabajo de campeones, lo estamos haciendo aquí en Mapuchito Noticias. Roberto Tito Urreta Vizcaya, que lo conocimos en Río Cuarto, en Córdoba, en el turismo carretera, y por supuesto, a lo largo de su vasta trayectoria lo hemos visto en varias oportunidades. Por eso, aquí en Mapuchito Noticias, además de esto que te acabo de contar, precisamente vamos a recordarlo con un triunfo, por supuesto con un for, y el relato de Jorge Luis Leñani, y también vamos a compartir el video de Tito Urreta Vizcaya con Lonchi Leñani, algo imperdible para guardarlo y tenerlo presente siempre, a este gran tipo, a este gran piloto, Roberto Tito Urreta Vizcaya. Va apareciendo en el Curbón, peraltado en el Curbón Norte, avanza la figura del Ford, mala victoria, Roberto Tito Urreta Vizcaya. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó Urreta! ¡Ganó Tito Urreta Vizcaya! Levantó sensiblemente el pie en la última vuelta, cinco segundos arriba en el ritmo, le sobraba diferencia, le sobraba paño, le ganó por más de dos segundos, de cualquier forma, sin Eli, allí está el equipo, confundiéndose en un abrazo enorme, tanto que hubo que trabajar con un auto que rendía mal, donde fuera, apareció la muy buena mano de Marcos Laborda, la asistencia de Willy Garofalo, y los motores de Oscar Roberto Castellano, en ese castellano con el que, tiempo atrás y en la época de la ruta, Urreta jugaba pulseadas muy fuertes, eran otros tiempos del TC, contra Mouras, contra Oscar Aventín, contra Oscar Angeletti, contra su preparador de hoy Oscar Castellano, sigue vigente, tiene un lugar, en ese momento competitivo en el turismo de carretera, a pesar de su oficio, vuelve a sus fueros, ha ganado el de Chacabuco, con esto regresa la victoria, un Ford en el turismo de carretera, uno, dos, tres, para motores desde Benericte, ha ganado Urreta Vizcaya, la final del turismo de carretera, aquí en Rafaela. Vizcaya, hola títulos, buen día. Muy buenos días a vos, muy buenos días a todos. ¿Tienes para que con los auriculares? Porque de las primeras charlas, no sé por qué, si yo me ponía el auricular antes, se cortaba, así que bueno, viste, mucha tecnología, Tito, mucha tecnología y bueno, hay que adaptarse, para que creo que lo tengo al revés. ¿Cómo estás, Tito? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien, acá estamos, yo la tecnología me mató, me está matando. Por eso te llamé varias veces para poder ordenarlo, porque viste, para que salga todo bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, acá estamos, acá estamos para hablar de lo que nos gusta, que es el automovilismo, nuestro pasado y todas las locuras que hemos hecho. Tito, ¿cómo estás transcurriendo estos días de cuarentena ahí en Chacabuco, imagino, siendo para el campo? ¿Cómo es tu día? Mi día es bastante complicadito, va. Ahora de viejo, de grande, ahora que no hago más automovilismo, que Tomá no está corriendo, me compré una cosechadora, una Basali 1200, y con el tico que estamos allá en el campo, con Guille, la estamos, estamos trabajando todos los días, y bueno, ahora recién vengo de la tornería de Tito, que siempre me está suplantando con algunas cositas, recién vengo de ahí, de hacer unos trabajitos, que todavía no me lo terminaron, y bueno, termino la nota y salgo para el campo para ver si puedo, hoy creo que vamos a terminar la primera parte de la soja de primera. No es mucho lo que estamos haciendo, pero bueno, estamos trabajando. ¿Estás haciendo la soja? Me decías Tito, perdón. Sí, sí, estamos haciendo la soja de primera, terminando. Bueno, lo nuestro es muy poquito, muy chico, este año llegaremos a hacer 120, 130 hectáreas, entre soja de primera, soja segunda y un poco de maíz. Bueno, por eso que compré una maquinita como para hacer lo nuestro, y entre los dos, entre Guille y yo, nos divertimos. Renegamos, pero es lo que nos gusta. Y por lo menos se nos pasa rápido. Ayer, domingo, volví como a las 9 y cuarto a mi casa, y sabía que era domingo prácticamente. Bueno, ahora con esta cuarentena no sabés qué día estás viviendo. Sí, pero disfrutás, ¿no? Todo lo del campo lo disfrutás, Tito. Yo lo disfruto porque yo me crié en ese campo, hasta los 11 años estuve en ese campo. Tomás el primer año lo vivió ahí, cuando yo me casé la primera vez viví ahí en el campo. Quiere decir que estoy muy afianzado, está cerca, está a 15 kilómetros de acá de mi casa, de Chacabuco. Y bueno, tratamos de ir y venir y hacer todas las cosas lo mejor que se pueda. ¿Seguís vinculado al tambo, a lo que es la leche, Tito, o no? Sí, sí, seguimos. Lo que pasa es que venimos de varios años de mala con la lechería, y es como que lo venimos achicando. Y bueno, nos estamos dedicando un poco, porque es mucho laburo todos los días y con poca recompensa, estar todos los días abocado a eso. Y bueno, la agricultura te da un poco más de tiempo. Este, y bueno, ya estamos grandes. Mi cuñado ya debe tener como 69, yo 62, y bueno, 70, 71, no sé. Y bueno, ya estamos grandes como para estar todos los días ahí abocado. La agricultura te deja un poco más de tranquilidad. Y bueno, y ahí estamos. De a poquito vamos, nos vamos manejando. Lo nuestro no está parado. El tambo te sigue retirando la leche, seguir teniendo una entrada, la agricultura también, y bueno, ahí estamos. Lo sé por Pelusa Lajuz de Azul, también otro vasco francés, que bueno, que también se dedica al tema de la leche. Es complejo, es realmente muy lindo lo que hacen ustedes, todo lo que está vinculado a los tambos, pero qué complejo, ¿no? Qué rubro complejo, ¿no, Tito? Sí, es complejo, es complejo. Ahora le estamos dando, arrancando, hacer algo de quesito, que en algún momento tuve una quesera. Te iba a preguntar eso. Me duró del año 93 al 2001, que la cerramos, y ahora estamos con un venezolano, estamos empezando a hacer algo, muy poquitito, pero bueno, estamos viendo para anotarlo, para hacer las cosas como debe ser, porque no puede hacer un producto sin ningún registro, y bueno, estamos recién arrancando, pero estoy esperando terminar con la cosecha para abocarme un poco a eso, porque todavía no le pude dedicar el tiempo necesario. Me habían quedado muchas cosas de cuando tuve la quesería, todas las cosas en acero unciable, y bueno, estamos recolectando todo como para armar y arrancar. Un emprendimiento muy chiquito, pero con ganas. Te cuento la última, y ya después entramos en materia. Vos sabés que cuando fui a la carrera de Le Mans, de Pechito, dimos una vuelta ahí por la zona de Normandía, y entramos en un pueblito, y estaban las ferias, y vos sabés que una sola persona tenía como 45 variedades de quesos, Tito. Era una familia, estuve charlando, un matrimonio con los hijos, y me impresionó la variedad de quesos de una sola familia, ¿no? Sí, sí, hay muchas, muchas, y bueno, y todo viene con una tecnología distinta, y viene de distintos países, con distintas costumbres, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es un queso tipo venezolano, un queso rápido, y este, que bueno, vamos a ver, estamos probando, estamos probando, yo me uní a una persona, y estamos en eso, estamos en los primeros preparativos para ver qué es lo que sale. ¿Marca Urreta? Y la marca no se perdió, este, la marca que tenía en aquel momento, que era Urreta Lácteos, sigue estando vigente, y bueno, pero no sé, vamos a ver, por ahí le ponés un nombre, y lo proyectás muy, la gente, el nombre todavía Urreta, todavía sigue tirando, vamos a empezar de a poquito. Bueno, Tito, suerte con el emprendimiento nuevo. Es increíble como, bueno, uno que ha crecido junto, hemos crecido juntos, Tito, porque bueno, somos generacionales, ayer lo charlábamos con Patita, cómo ustedes, tanto vos como Patita, están tan encasillados con el turismo de carretera, cuando tenés una historia muy rica también, previo al TC, pero imagino de cada 10 personas que se te acercan, 9 te hablan del turismo de carretera. Sí, o las 10, o las 10. No, realmente, para mí fue una casualidad, porque yo en el año 95, dejo de, 85, dejo de correr en una Fórmula 2 Coda Sur, y me dedico al campo, y bueno, y después viene la desvinculación del Pato Morresi, con SuperTap, y Moltoni, que estaban en la contra de ustedes, sugiere un poco a Julio Niciesa, mi nombre, que yo había corrido los 300 kilómetros, o 200 kilómetros de Nissan, un fin de semana, dos antes, y ahí andaba. Y llegaste al podio. Llegó al podio, y bueno, y ahí sale mi nombre, pero yo estaba abocado a lo mío, había comprado otro trator, me gusta mucho el campo, y ni pensaba, no es que vine haciendo una escalera para llegar al TC, de casualidad me llaman, y me proyectaron a, 352 carreras que corrí, y que no paré más, y te diría que anteriormente a que me subo en TC, me conocían ustedes o los del ambiente, y hoy tengo la suerte de tener muchos amigos, conocidos o simpatizantes del turismo carretera, que te siguen, y bueno, podés compartir muchos momentos con ellos. ¿Y qué recordás de aquel comienzo, cuando llegaste a Chivilcoy, al equipo SuperTap, en la primera carrera, ¿qué recordás de esa primera carrera, Tito? Y bueno, tuve la suerte, a mí me llaman un jueves, para, si me quería integrar al equipo, y me citan recién el lunes, estando a 50 kilómetros, pero yo quería salir ya, para ir a ver el auto, y bueno, y tuve que esperar hasta ese lunes, que a la tardecita para ir, y cuando fui, hablé con Don Julio, que me pareció una persona espectacular, en su momento, y sigue siendo, y seguimos charlando muy a menudo, ahora con la cuarentena, por ahí nos mandamos una charla de media hora, 40 minutos con Julio, pero, este, y bien, arreglamos ahí, no me mostraron el auto, porque dice que el auto estaba, estaba ya cerrado, el taller, quiere decir que, lo vi recién como, a la semana, que había arreglado ya que corría con ellos, y tuve la suerte de poder debutar acá en Junín, en aquel momento nos dejaban de debutar en ruta, pero, yo como había salido campeón en la Fórmula Renault, y la gente del Autoclub Junín pidió, bueno, me dejaron debutar en ruta, pero bueno, muy cerquita, imaginate en aquel momento, era casi el único participante de Chacabuco, a 50 kilómetros de mi pueblo, la noche anterior dormí en mi cama, que no es normal, no es normal, cuando corré en una carrera, cuando está en el turismo de carretera, bueno, pero, lindo, lindo, y ahí coseché un montón de amigos, un montón de anécdotas, y bueno, he andado por todos lados. ¿Cuál era tu vinculación con el turismo de carretera hasta que llegaste al mismo? Poca, porque, bueno, yo siempre me, me, iba a ver las carreras, no a todas, este, por ahí había carrera en Junín y no iba, yo estaba más con la Fórmula, yo siempre, me gustó la Fórmula, pero me parecía, pero después le encontré la, la vueltita, me gustó mucho la ruta, porque era mucho, era desafío constante, y me gustó mucho, la verdad que lo disfruté, eh, a pleno. después ya vino todo más la tecnología, y bueno, no me sentí tan cómodo, pero bueno, ya fue mi último, mi último tiempo, pero, este, me gustó muchísimo. Eh, viniendo de la Fórmula, ¿cómo fue? ¿Te acordás? Aquella primera largada, contra reloj, en Junín, ¿qué, te acordás de algo de eso? Porque era todo nuevo para vos. Sí, sí, era todo nuevo, eh, imaginate que yo en el auto, pude dar unas vueltas, en el circuito de Buenos Aires, este, y después, salí a, a la ruta, y no pude, simplemente, eh, media vuelta previa, para ir a, a la grilla, después todo, eh, todo, todo nuevo, todo desafío, y bien, creo que salí, eh, séptimo, noveno, el día que debuté, eh, creo que me salió cuarto, en la serie, después vino la barriga, ¿te acordás Tito? ¿te acordás con quien largaste al lado? No, no, no me acuerdo, vos sé que, me acuerdo que peleé, pero muchísimo, con Antonio Marcos, este, él ya venía con mucha experiencia, me dejaba frenar, yo le peleaba todos los frenajes por fuera, y él doblaba, como, por dentro, y me, me jugueteó todo, todo, prácticamente la final, no lo pude superar, yo siempre, después salía más rápido él, y yo, todos los frenajes, este, me tiraba por fuera, y le llegaba a la par, y un poco, a veces un poquito más adelante, pero él, tú, se mandaba él a la, a la, a la chica, no había chicana en ese momento, en junín, después le pusieron, en ese momento teníamos las tres curvas, se pasaba por abajo del puente, y la rotonda, y otra rotonda, pero no, no, no había chicana. Había que aprender las mañas, ¿no? De correr en ruta, ¿no, Tito? Sí, sí, pero fue lindo, yo tal vez, este, un poco, campechano, de andar mucho, en el campo, no, no me costó mucho la ruta, me, me adapté rápidamente, creo, este, y me gustó, me gustó, este, anduvimos, rápido, también conté de movida con un auto de punta, porque el Pato ya había ganado con ese auto, con un equipo con mucha experiencia, creo que el equipo más viejo que había en el turismo de carretera, un equipo al cual no le faltaba nunca nada, yo nunca tuve un reventón de goma, siempre las gomas las tenía al 100% buenas, nunca que tenía que salir a cuidar una goma, no había problema de presupuesto, entonces eso me da la posibilidad de, de lo que era un poco también, Julio Nicieza, en la tercera o cuarta carrera, me llama al mismo lugar de donde lo conocí, en la mesa de directorio, y me llama y dice, ven, que tengo que ir a hablar con él, uuuh, digo, ¿qué habrá pasado? Dice, no, dice, estamos muy conformes con vos, dice, pero si tenés que arriesgar, arriesgar, mirá que acá no hay problema si rompes, y bueno, me dio, me dio una bien, carta libre. Lo que te faltaba. Lo que me faltaba hace poquitito, porque bueno, el resto, yo soy bastante, bastante no, me gustan, me gustan los límites. Tito, ahí decía Juan Pablo, preguntaba en uno de los amigos que nos están siguiendo, si es cierto que hacían una apuesta con Johnny, a ver quién llegaba primero a la chicana de Santa Teresita. Eso fue una vez con Johnny, bueno, Johnny es una persona muy amigable, enseguida hace amistad con él, por la forma de ser, y bueno, estamos en Santa Teresita con Oscarcito Álvarez, que era mi acompañante, y él creo con Charo. Hablamos con Carlitos Solá ayer, de Oscarcito, mandale un fuerte abrazo también a Oscar. A Oscarcito, sí, un personaje, Carlitos Solá, otro personaje. Otro personaje, yo estuve hablando con Carlitos, te está siguiendo seguramente. Bueno, mi cariño, y en cualquier momento lo voy a ver, ando medio... El chasis, está complicado el chasis. El chasis mío está bastante complicado, muy carrereado, muy, muy... Y bueno, estamos por alargar la final, la serie, en Santa Teresita, y no se acomodaba, ¿te acuerdas que el público, a veces, se demoraba 10, 15 minutos, porque no estaba el público acomodado, los policías a caballo, acomodando a la gente, y entonces estamos a la par, largamos la segunda fila con Johnny Benito, y digo, te juego una pizza y la cerveza, de quien entra primero a la chicana. Y él tenía la cuerda para entrar a la chicana, y yo largaba, largamos la otra. Y la chicana estaría a los 800 metros, de la alargada. Y largamos, y nos pasamos los dos. No entramos ni con los dos. Y estábamos, en aquel momento, cuando vos te pasabas, había una raya que había que parar a cero, y volver a alargar. Cuando entramos los dos, porque llegamos los dos a la par, y nos paramos, sí, lo miro, Johnny estaba coronado, y muerto como de risa también. Y ahí salimos de vuelta, no sé lo que pasó después, pero bueno, esa fue una... Y bueno, quedó incluso eso, porque ninguno entró. Los dos disfrutaban mucho, Tito, de las carreras. No consiguieron coronas, porque tal vez priorizaron siempre, el correr las carreras, el divertirse, y no pensar tanto en un campeonato, pero se divertían mucho las carreras, ¿no? Sí, sí, yo verdaderamente, todos me preguntan por un campeonato, lógicamente, ¿quién no le gusta tener un campeonato? Pero tampoco es algo que me quitó el sueño. Yo disfruté mucho el autogunismo, lo sigo disfrutando, porque sigo ligado a la CTC, más que todo, porque me gusta el ambiente, lo comparto con mi pareja, ahora con Marcia, que a ella también le gusta mucho, vamos, compartimos, a la noche es raro que comamos solos, siempre estamos comiendo con alguien, hemos comido en la pampa, hemos comido en la carpa de campeones, con tu papá, con tu mamá, con los chicos, y bueno, nos gusta eso, nos gusta eso del automovilismo, lo que te deja, y bueno, a mí me ha dejado mucho. Ahí pregunta Alejandro Ford, Chevrolet, ¿has corrido con Ford, ganado seis veces, cuatro con Chevrolet, comenzaste con Chevrolet, corriste con Ford, terminaste ganando la última con Chevrolet, corriste con Dodge, bueno, en realidad es como que sos un piloto que supera lo que es cualquier marca, ¿no? Sí, normalmente yo nunca le mentí a la gente, yo vengo de una tradición chevrolesista, siempre me incliné por el lado de Chevrolet, tengo mi camioneta, Chevrolet, siempre voy para el lado de Chevrolet, pero me he llevado muy bien con la gente de Ford, lo he disfrutado mucho, el Falquito Osvaldo Linn fue mortal, fue un Falquito que era mi bicicleta, era como mi bicicleta que andaba todos los días, era una cosa de loco, en ocho carreras habíamos ganado tres, tuvimos puntero en el campeonato, allá por el 95, y bueno, después he corrido con la Dodge de Carlitos de Marco, he andado por todos lados, qué sé yo, no sé la cantidad de, es raro que yo vaya por los boxes del turismo carretera, y que en cada box hay un mecánico que estuvo conmigo, porque estuve en muchos equipos, y los mecánicos del TC, los buenos mecánicos, se van variando de equipo en equipo, pero siempre son del TC, se van pasando de un equipo a otro, van buscando su horizonte, a veces, y es raro que no, siempre, pero me he puesto a charlar con un montón, y me dicen, ¿te acuerdas que yo fui mecánico tuyo, cuando estuviste con mi marco, fui mecánico el otro día, acá en Notrota, no, yo tuve, yo fui mecánico tuyo, yo estaba con el Gui, y bueno, yo tuve tanto equipo, que me olvido, yo estoy un poco despistado en ese sentido, pero bueno, ahí estamos. Tito, ¿qué auto era más cómodo para manejar? Está bien que mucho tiene que ver, que un auto que esté bien puesto a punto, hay autos que nacen bien, pero ¿alguna marca te hizo sentir más cómodo manejándolo? Mirá, los autos cuando están bien, son todos lindos, porque hay días que, no sé por qué, pero le cayó perfecto todo, y lo disfrutabas manejando, yo he disfrutado mucho la Chevy manejándola, manejándola en ruta, lo he disfrutado muchísimo, el Falquito Osvaldo Lvin fue un auto mortal, con ese Falcón, después lo pintamos de azul, y fue el que ganamos entre Leu, cuando fue pintado de correo, era un auto que siempre le caía bien todo, parecía un auto hecho por Tulio Crespi, que siempre le encuentra... Habló de vos Tulio los otros días, no, dice lo que me hizo renegar, Tito. No, pero bueno, con Tulio es como un padre, para mí, un tipo que se ha brindado al autonismo, no a mí, sino a todo el autonismo, le ha abierto las puertas, a todo chico que ha llegado a su taller, se ha ido con algo, o con... nunca fue promesa, siempre, tac, le daba todas las oportunidades, y bueno, fue un grande del autonismo, que sigue disfrutando del autonismo, de hacer cosas, es un tipo que está siempre muy, pero muy vivo, muy presente en la sociedad. Muy generoso para con todos, como lo decías, Tito. Ahí preguntaba Víctor Martínez, que bueno, otro compañero nuestro, de Olavarría, decía, ¿cuál es el circuito de la ruta que más te gustaba? Y como gustar, gustar, Tandil, Tandil era muy, muy desafiante, era espectacular, si te tengo que decir, te tengo que decir por ahí Bolívar, que ganamos dos veces, pero no, Tandil tenía unas curvas, pero era mortal, era muy, muy lindo, yo no pude correr muchas veces, creo que corrí tres veces, o dos, nunca tuve la posibilidad de andar muy bien, dos veces creo que corrí muy bien, pero lo disfruté muchísimo, porque era una sensación única, porque era divino, muchas curvas, todas desiguales, bueno, era una carretera, no estaba hecho como para un circuito, pero un lindo lugar. Tito, ahí decían, cuando te invitó Matías Sánchez a probar una lancha, ¿es cierto? Me invitaron a probar una lancha, estuve ahí, y me gustó, pero no le encontré la sensación que yo esperaba, que te dicen que tiene 2.3, con relación a lo que, si vos vas en un auto a 100, en una lancha a 100, es como que va a 230, no le encontré ese gustito, tal vez iba muy muy incómodo, iba como que no me podía meter, es más, fue otro piloto que no pudo entrar a probarse, era muy incómodo, me dirigían por una radio, en un momento casi se me da vuelta, cuando la aceleré, se levantó y corté, y bueno, no le encontré, no me sentí cómodo arriba, además, yo soy un loco que anduve ahí en el Paraná, no sé nadar, no voy a aprender nunca, iba con mi chaleco, con un buzo anti-flama, me sentí muy incómodo arriba, a lo mejor no la pude disfrutar, ahí estuvimos. ¿Vos sabés que a punto de correr? No, a punto de correr una carrera, pero después creo que voy a ir a Santiago del Estero, y bueno, no llegamos a, no me convenció tanto. ¿Vos sabés que, eh? Yo me la quería traer a Chacabuco, para ponerme, sentirme cómodo en el habitáculo. Claro. Sentíme primero cómodo, como para disfrutarlo, pero fui tan incómodo que no disfruté nada. Dale, dale vos. No, te decía, esta era la charla 40, Tito, que estamos haciendo, Gabriel Rayes, que estuvo con nosotros, decía, viste, manejó de todo, Gabriel, como vos, viste, hasta los camiones, y decía que lo más difícil que manejó en su vida fue una lancha, ¿no? También, que le dieron para probar, y dice, fue lo, eso no lo pude dominar, dice, era la sensación de no ir seguro, ¿no? Sí, yo no me sentí seguro, este, no la disfruté, cuando quería doblar, no le encontré la forma de hacerla doblar linda, yo pensaba hacer un derrape y largar agua, era una cosa que me llevó ella, entonces no la disfruté, tal vez, tendría que haber andado un poco más, hice dos, tres tiradas en el Paraná, y nada más, y ahí quedamos. Tito, por supuesto lo que decíamos, nueve y medio, diez, de los que se te cruzan hablando del TC, pero vos tuviste mucha actividad dentro del TC 2000, también has corrido dentro del Top Race, ¿qué recordás de aquella, de aquella etapa? No, no, el TC 2000 me gustó mucho, me gustó, me gustó, me gustó la época con Tulio, porque Tulio ya, somos muy amigos, y la pasamos bien, el gringo Vinny, era una banda descomunal, Gabriel Brusco, que es mi amigo, el manager, que era el que unía todo, y disfrutábamos, disfrutamos tanto en pista como abajo, porque bueno, éramos un grupito muy lindo, después bueno, estuve con el PEG, estuve con los Honda, con el Pro Race, y ya ni me acuerdo, creo que corrí 87 carreras en TC 2000, tuvimos, creo que, nunca pudimos ganar, estuvimos 3 segundos puestos, pero alguna por posición, en Paraná, para alargar la final, pero bueno, nos faltó ese cachitito, pero bueno, disfrutamos, y en el Top Race, corrí, no muchas carreras, este, corrí, creo que gané la segunda carrera, que fue en Rosario, cuando, la tercera, porque era, de a dos, se empezó, en, en Pinamar, se hizo dos carreras, y después dos en Rosario, gané la segunda en Rosario, quería decir, que fue la cuarta carrera, y estuvimos ahí, peleando el campeonato, en un principio, después me cambiaron de auto, y bueno, después no corrí más, después corrí en la GTA, invitado por, Roberto Argento, corrí en Turismo Nacional, corrí en Fórmula Renault, Fórmula 2, bueno, todo lo que pude, y las carreras que me han invitado, en los zonales, todo donde me invitan, he corrido como 6 o 7 veces, en Tierra del Fuego, corrido en Chile, y bueno, he disfrutado, de la amistad, de que te deja la automunica. Tito, vos dijiste que a veces, bueno, a veces no, es así, a uno le quedan determinadas imágenes, en el recuerdo, viste, que vos decís, después de tantos años, vos como que uno filtra, y hay imágenes que te quedan de por vida. Yo tengo una imagen tuya, en el Gran Premio de la Pampa, cuando terminó la etapa, en General Pico, creo que esa etapa la ganaste, y venías, en el aire, con el Chevrolet, aparte, ver el avión de lejos, estábamos transmitiendo, me acuerdo, estábamos en la llegada, era un punto que empezaba a aparecer, que se iba agrandando, y tu auto así, literalmente así, el Chevrolet venía parado, o sea, con la cola, con el culo al aire, digamos, ¿no? impresionó la velocidad con la que avanzaste, y terminaste la etapa, ¿tenés recuerdos de esa carrera? Sí, sí, muchos, muchos, porque, fue creo que mi quinta carrera, fui con mi colectivo, en el cual yo tenía la Fórmula 2, que lo tenía parado en el campo, lo armamos todo, y llevamos adentro, llevamos todos los bártulos, la pluma, todo, porque, en la primera etapa, tuvimos un inconveniente, se nos rompió un, un, este, un balancín, no, una válvula, y tuvimos que reparar, y en la segunda etapa, que fue en la que se pegó Johnny, salimos cuarto, que fuimos cuidando, hasta que estuvimos parados por un tren también, y bueno, y la última salía, todo lo que daba, y bueno, y el Patito Morresi, que venía ganando el gran premio, se metió un chimán con el carburador, y bueno, terminamos ganando nosotros, pero una etapa que le hicimos a fondo, me acuerdo, yo viajaba, íbamos a 270, y miraba hacia el costado, y a 30 metros, tenía Julio Niciesa, que me venía vigilando con su avión, venía siempre a la par mía, no me podía mandar ninguna, porque él me estaba como vigilando, pero la disfrutamos mucho, y fue una muy linda etapa, hicimos 250 con 125 de promedio, en esa etapa, con una parada a cargar combustible, y bueno, me quedó, bueno, esa la ganó el tolo de humi, el último gran premio de La Pampa, organizado por la gente de campeones. Claro, por Caíto, con el club social y deportivo Winifreda, ¿no? ¿Y cómo es manejar un Chevrolet de aquellos a 270 kilómetros por hora? Vení firme, Tito, vení en el aire, y un Chevrolet aparte, ¿no? No, yo te digo que hay muchos mitos sobre esto, yo nunca, está bien, yo siempre corrí en el equipo SuperTap, con el Chevrolet, siempre corrí con un buen equipo, con buenas gomas, con buena tecnología, yo nunca, siempre lo disfruté el auto, nunca el auto me llevó a donde yo no quería, todas las aburradas me las hice yo, no por el auto, pero el auto era cómodo, yo te digo que corríamos con Tachuela, Martela, que tu papá siempre, no, a Tachuela, y en algún momento llevamos un cuaderno, eso, Arte 27, y escribíamos, y yo afirmaba la pierna en el volante, y le firmaba, veníamos 270 y le firmaba mi firma, él le escribía y yo le firmaba, era un auto muy noble, muy, muy, algunos todavía le van agregando cosas, que veníamos para acá, para allá, que le veíamos la publicidad de adelante, las puertas, pero no, no, tan valientes no éramos nosotros, éramos locos, pero no, no teníamos, tres, como puede decir alguno, éramos gente normal, con un poco de inconsciencia, pero yo creo que, todos dicen uno, que los chicos de ahora no se animarían, los chicos ahora te pintan la cara, hoy, hoy son carreras de actos. Sí, Tito, y vos sabés que, me acuerdo de eso, Total ya prescribió, había que dar la vuelta, ir firmando una planilla, para reconocer el recorrido, el auto particular, y vos ibas durmiendo. Sí, sí, esa, yo hicimos la hoja de ruta, la hicimos con, Enrique Sanguinetti, y Albertito de Recar, que corrían con otro auto, en un 504, y Tachuelo Martella, y yo, y Tachuelo había comprado ese cuaderno arte, y iba anotando, y había comprado, ahí en su portal, le habían dado cinco fibrones, indeleble, o no sé qué, fibrones, y yo me duermo, y me pintaron toda la cara, y yo me he dormido, pero como un animalito, me pintaron, y llegamos, no me acuerdo, un gobernador, no me acuerdo, cómo era el pueblo. Marín, ah, un intendente, un intendente, sí, y había, llegamos al pueblo, íbamos a una estación de servicio, en la cual, estaba gran parte del pueblo, porque paraban Moura, Castellano, todos los ídolos, paraban, tenían que firmar la hoja, como que habían pasado, si no, no te habilitaban para correr, y llego yo, me dice, cacho, y la bajaste, bajaste rápido, rápido, y me bajé, y yo veía que toda la gente, me miraba, yo no era, era un cuatro copas, en ese momento, todavía no había empezado, recién arrancaba, y me miraban, cuando entró el señor, que estaba adentro, en la oficina, dice, no hombre, Urreta Vizcaya, y me miraba, y buscaba, y me volvía a mirar, y por allá, miro así, por un costado, en una repisa, en una vitrina, me veo la cara, de todos colores, y bueno, eso fue una anécdota, una churía de tachuela, después la gente, lugareña, ahí del lugar, me bombeaba, en una bomba, para lavarme, un poco la cara, vos bajaste todo pintado, Tito, no sé, y parecía un indio, Tito, y que recordás, de la época, de la fórmula renova, allá, cuando fuiste campeón, en 1982, fue un campeonato, era muy competitivo, en la categoría, y vos ganaste, de una forma, realmente, distinta al resto, porque fue muy contundente, tu campeonato, nosotros, en el año 81, debutamos, bueno, en el 80, yo hago turismo nacional, porque no nos animamos, y a la fórmula renova, porque decía, que la caja, que esto, que lo atoró, hicimos turismo nacional, en el año 80, 81, hacemos un equipo, acá en Chacabuco, con Gustavo Nadío, y bueno, la segunda carrera, llegamos tercero, en Bahía Blanca, y ganó Somi, creo, o Rizzati, no me acuerdo, y después, se desvinculó a ese equipo, se desarmó, y después hice una amistad, con Juancito Poñá, y corrido tres carreras, con auto alquilado, Juan Poñá, y después, este, la última carrera, me llama Hugo Cuervo, que lo conocíamos, cuando corríamos, en turismo nacional, si no corría, correr el auto, de Francisco Badía, porque ellos estaban armando un banco, y necesitaban plata, este, y bueno, voy, alquilo el auto, era el premio coronación, pero era ya sin punto, porque ya había terminado el campeonato 81, corrían todas las categorías, que yo, y bueno, ganamos, y yo ya había arreglado con Tulio Crespi, para el año siguiente, para el equipo de él, ya habíamos arreglado con, no habíamos puesto la plata, pero cuánto teníamos que poner todo, y cuando me sale esta oportunidad, ellos me dicen, a los dos o tres días, de haber ganado ahí en Buenos Aires, me dicen, no querés correr el año que viene, digo, tengo arreglado con Tulio, y, bueno, y me dicen tanta plata, y me voy a Buenos Aires, y hablo con Tulio, y me dicen, andate con ellos, era un poco más de plata, pero ahí dice, va a tener toda la atención, acá somos cuatro autos, viste, como es Tulio, no le importó la parte personal, o el dinero a él, sino, lo mejor para vos, darte un apoyo, y proyectarte a lo mejor, y bueno, y ahí, y ahí nos fuimos, y bueno, nos fuimos con el equipo, de, de, crees, va de Abadía, acá, el Cuervo y Abadía, era Abadía en aquel momento, que es el cuñado, casado con la hermana de Hugo, este, que ahora está en, en Brasil, y, casualmente, después, al año siguiente, nosotros, debutamos en la Fórmula 2, Coda Sur, en, en, Punta del Este, y quién era, yo debutaba con Humberta, quién era mi mecánico, Tulio Crespi, ganaba la caja, me ponía, me acompañó, esa gente, esa gente, que debería haber muchos, en el autobunismo, en todo nivel, tenía muchos Tulio Crespi. Sí, sí, realmente, con una, con una generosidad, y un apoyo a todos, ¿no? Tito, pero, en aquel año de la Fórmula Renault, ganaba, pero, todas las carreras, de hecho, me acuerdo una anécdota, que me contabas un día, estábamos con Juan Manuelito, hacíamos, te acordás, almorzando con los campeones, aquel programa que, que hacía Caíto, los mediodía, que vos ibas un día, ganando, y te, y era tanta la diferencia, que, en un momento, te, te desconcentraste, y casi perdés la carrera. Sí, te pasaba, te pasaba eso, hay veces, teníamos un auto, un equipo, bárbaro, yo me acuerdo un día, la segunda, la primera carrera, tuvimos, ganamos en Buenos Aires, y no sé, que encontraron una biela, que tenía, más limado arriba, no sé, contrapeso, bueno, desclasificaron, vamos a la segunda carrera, al cabalén, y no le encontramos la vuelta, porque, Tulio, nosotros corrimos un chasis de Tulio, pero teníamos distintas rótulas, algunas cosas distintas, y Tulio decía, dale tres vueltas para acá, tres vueltas para allá, y teníamos distinto paso de rosca, Tulio todo áspero, todo tipo campestre, nosotros teníamos un milimétrico, qué sé yo, y el auto no lo podíamos llevar, y por allá me dice, pero qué rótulas tenés, ATS, no me acuerdo cuál era, no, entonces no, me he de darle cuatro vueltas, tenés que darle siete, salimos, hicimos, creo que ganamos la clasificación, por un segundo 50, al segundo sacamos, era mortal, y bueno, realmente, era un chasis muy, muy, muy trabajado, y bueno, y andaba bien, me llevaba muy, me llevaba muy, me marcabas una diferencia, y Cuervo ya era, era áspero como ahora, o recién empezaba, Hugo Nuesa, pero Hugo, maneja muy bien los límites, él siempre está en el límite, como buen escribano, ¿no? Como buen escribano, yo, 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 confío mucho en él, en el sentido que, él va hasta el límite, tenés el reglamento, diez veces, y anda siempre por los grises, por los lugares, siempre en todo reglamento, en todas leyes, siempre hay un lugar gris, y él lo sabe interpretar bárbaramente, y bueno, y disfruta de eso, o sea, cuando yo lo conozco en el turismo nacional, era un loco que iba a la ruta, capaz que rompía dos motores, probando distintas alternativas, este, él siempre le gustó andar rápido, y no le gusta otra cosa que eso, o encontrarle la velocidad, a los distintos elementos. Tito, ¿qué recordás de la época de la Fórmula 2 sudamericana? Una época hermosa, casi ni recuerdan mucho, pero fue una época muy rica, para todos los que la pudimos vivir. Yo tengo muchos recuerdos, tengo recuerdos hasta de Rubino Automotores, ¿no? Sí, Guillermo Rubino. Sí, cuando estaba, me acuerdo cuando estaba, pintando esa publicidad, que fue mi tercera carrera, que salimos tercero en Goyaña, que ganó el loco Luis, la última carrera que ganó el loco Luis, segundo es Caracín, y tercero nosotros, bueno, esos viajes, cuando hacíamos el micro, en caravana, que íbamos todos juntos, que íbamos a Brasil, ese viaje que fuimos a Goyaña, pasamos un domingo, íbamos a pasar por Foz de Iguazú, sinundó todo, tuvimos que volver a Paso de los Libres, y llegamos, creo que fuimos el primer equipo, que llegamos el viernes, a la tardecita, nos perdimos el entrenamiento del viernes, llegamos a la tardecita, fuimos los primeros que llegamos, otros llegaron el sábado a la mañana, bueno, fue una locura, una odisea, pero la disfrutábamos al máximo, la mayoría de los pilotos, íbamos en las caravanas, sacando por ahí un Jojo Maldonado, un loco Luis, que viajaba en avión, el resto, todos los pilotos íbamos, o algún Juan Manuelito, que corría en un equipo, y viajaba aparte, pero si no, iba Cachis, Caracín, Nizomi, todo íbamos, todo arriba de nuestros colectivos, disfrutando de los viajes. Ricardo Rizzati, yo creo que yo, yo hasta manejaba él el micro, y Luis también, me acuerdo que estábamos en Goiania, no había celulares, obviamente eran 3.000 kilómetros, y iba llegando un micro, que no eran los micros de ahora, ni los camiones de ahora, venían como podían con esos micros, y preguntarle, che, ¿lo viste a tal equipo? Ah, sí, los crucé allá por Brasil, eran viajes de 3.000 kilómetros, y no se sabía cuándo llegaba cada uno. No, no, cruzamos ese viaje. Juan Manuelito iba con Luis, dice Jorge Luis, mi hermano, dice, claro, Juan Manuelito iba con, sí, 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 hay anécdotas de eso también. No, no, pasamos por lugares, 180 kilómetros en un día, era todo, había una inundación muy grande en el Mato Grosso, con derrumbes, porque no es montaña, es como, son como tierra, con derrumbe, con máquinas que nos pasaban por lugares, nada, una cosa es loco, y nosotros en ese momento, habíamos hecho todo un grupo, y cada 3 o 4 horas parábamos para reagruparnos, y en un momento nos reagrupamos, y había una gente que corría con Cocheza, que eran venezolanos, y ellos decían que conocían, entonces nos ponía distintos pueblos que teníamos que pasar, entonces teníamos, íbamos y, íbamos avanzando, como a las 3 horas volvimos a pasar por el mismo lugar, conocimos una, y ahí se desgregó todo esto, y empezamos cada cual, y nosotros con el Laucha Bonet, que era el que manejaba el micro de Miguel de Guidi, nos cortamos parte, y fuimos los primeros que llegamos, pero nosotros éramos medios indios, esos que no parábamos nunca, y porfiados, y le dimos, le dimos, le dimos, y fuimos averiguando, y fuimos los primeros en llegar a Goián, pero nos perdimos el viernes, fue toda una semana viajando. Sí, todo aparte con mapas, más o menos, preguntando, tratando, Goián, y aparte en esa época, era la luna. Para colmo, el portugués, no es el mismo de la costa, cuando está más adentro, son más cerrados, que hablan como un dialecto, como los gritos, y no le entendíamos nada, y cuando más nervioso te pones, peor entender. Tito, hablabas, hermosa época, bueno, me acuerdo, bueno, qué sé yo, el callejero de Florianópolis, tantas historias, Tarumá, Tito, dijiste recién hace un rato, que corriste dentro del TN, la clase B, con un 128, llegaste a correr en el viejo, potreo los funes, ¿cómo era esa etapa, Tito? Muy, 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 muy linda, la verdad que, lo disfruté mucho, yo tuve la suerte, debutó en el coronación del 79, con un auto hecho todo cancha cabuco, con motor de Rafael Balestrini, y después anduvimos bien, llegamos a estar en la final sexto, quinto, se nos reventó una goma, habíamos clasificado 15, y bueno, ahí me dan la posibilidad, del año siguiente, me dan la publicidad en la Vascongada, que nosotros éramos también, lo entregamos la leche ahí, pero me hacen ir al equipo de Pablo Cerciano, tuvimos la suerte de ganar las dos primeras carreras ese año, ganamos, quiere decir que gané mi segunda carrera en turismo nacional, mi segunda carrera ya pude llegar al podio, en lo más alto, fue con lluvia, a mí me gustaba un poco el agua, fuimos después a Achen, volvimos a ganar, y después se fue desarmando un poco el equipo, Emilio o Pablo compraron la Chevy a Romeo Biblianco, empezaron a armar, ellos dejaron el turismo nacional, y yo me quedé un poco en el aire, y peleamos hasta la última carrera, llegamos con posibilidad de campeón, pero en las dos últimas se paró, y bueno, llegamos cuarto de ese campeonato, pero fue una linda experiencia. Yo tengo un video de Super 8, no sé ni dónde estará, en las flores, que de repente venían y se abrían, y venían cinco autos a la par, avanzando en la recta. Bueno, pero yo ahí todavía no estaba, eso fue en el 79, que creo que llegaron cuatro autos a la par, o cinco a la par, no me acuerdo quién ganó, pero entre ellos estaba Emilio, por ahí lo vas con Gadabot. Emilio, el pato, Morresi, creo que estaba, pero no me acuerdo, pero era impresionante la imagen, ¿no? De ver cinco autos a la par, ¿no es cierto? Sí, sí. Tito, ¿qué recuerdos tenés, y qué importante fue en tu carrera deportiva? Te pregunto tu papá. Y mi viejo un poco, mi viejo había corrido en karting, y yo mi primer karting lo hago en el taller, donde estaba mi papá, que era Tito Gardela, que fue un poco el que le dio una mano, lo proyectó a Colo Espinoza, con la cafetera, anduve yo, anduvo, venía en Singolani, oveja Mancuso, un montón, pasamos por la hueste de Tito Gardela, ya fallecido. Y bueno, mi viejo nunca me dijo nada, pero él era como que no le gustaba, que yo corriese, qué sé yo, pero siempre me apoyó. ¿Siempre te acompañó? Sí, sí, yo corrí en karting, moto, pero no quería que vaya a nivel nacional, porque lo veía como algo imposible, que la situación económica nuestra no era como para tener, a nivel nacional, si no tenés un apoyo. Pero después se embaló, se embaló, y todas las carreras fue conmigo a todos lados, cuando tuvimos, entonces, Odisea en Brasil, mi viejo en la parte, todo en la parte. Y bueno, y tuve un accidente volviendo a una carrera, cual habíamos salido segundo en Mendoza, acá llegando a Chacabuco, y bueno, pero fue muy importante, y la primera carrera que yo gané en San Lorenzo, se me vino muy, muy presente, porque mi viejo era muy fan de Chebolet, de no haberlo podido vivir junto, pero bueno, son cosas de la vida. Y hoy como papá, ¿cómo vivís y cómo has vivido toda la etapa de Tomasito? Bien, me da una lástima no poder ayudarle, no encontrar la vuelta, porque él es un apasionado, le gusta mucho, anda bien, anda muy bien, pero tampoco a él le gusta pelear contra los sponsors, o contra los equipos, a él le gustaría ser un piloto súper profesional, llegar con su busito y subirse y correr, pero bueno, hay que trabajarlo, ahora agarró para otro lado, está puesto un complejito deportivo, una cancha de par, de pulvo 5, agarró para otro lado, pero sigue con esas ganas de correr, porque lo veo que, y ahora sacaron los mil kilómetros, que por lo menos lo invitaba Arduz, el equipo Renault lo invitaba, y pudieron llegar tercero y cuarto, en las dos últimas carreras que hicieron, con buenas actuaciones, pero bueno, me da lástima, pero bueno, ya él como encontró otra cosa, y está tranquilo, bueno, y ahí está. Fue campeón del TC Pista, recordamos, en el 2009, pero como decías vos, otro ejemplo, de la limitante económica, bueno, para poder desarrollarse, pero Tomasito, aparte, era un piloto, o es un piloto inteligente, ¿no? Sí, sí, rápido, inteligente. Es su reta, inteligente también, ¿no? para correr. Sí, sí, es muy pensante, muy tranquilo, yo nunca, cuando yo dejé de correr, el que hizo que yo le maneje la radio, nunca me puse con él, porque por ahí tenemos algunos chispazos, la forma de ver las cosas, él es más tranquilo, pero bueno, nunca le dije nada, ni planeamos una carrera, siempre todo lo que hizo, lo hizo por su cuenta, nunca planeamos una carrera, ni nada, pero bueno, creo que es inteligente para estar arriba de un auto. Jorge Luis, mi hermano decía, y lo recordamos siempre, que cenamos juntos el viernes en Mendoza, antes del accidente de tu papá, estuvimos comiendo juntos, que era algo que hacíamos habitualmente, ¿no? Nosotros con ustedes, en las carreras de la Fórmula 2, ¿no? Eso de poder tener tiempo para disfrutarnos, ¿no? Especialmente los viernes a la noche, esa cena, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, creo que viernes o sábado estuvimos, justo había una pelea, no sé si peleaba, no sé si Monzón, alguien en Las Vegas, yo estuvimos mirando la pelea. Sí. Bueno, el recuerdo para él. Tito, ahí andaban pidiendo, y creo que es la misma anécdota, de cuando Tomasito era chico, una vez en el campo, ¿te acordás qué fue lo que pasó? Que ibas con un auto, y se te quedó parado, ¿te acordás? Si no te ayudo yo, vos sos medio con la memoria, que venías, Tomasito era chiquito, y vos venías manejando el auto, y se les quedó, se las rompió, diluviaba. No, me acuerdo que estaba lloviendo, y nos caímos a la zanja, y me faltaba, allá dentro del campo, me faltaban 400, 300 metros para llegar a la casa, y lo dejé arriba de la camioneta, y yo llevaba unas bolsas de sustituto lácteo, para los terneros, y las llevaba dentro de la cabina, teníamos una cabina, camioneta, cabina simple, y los, lo enganché con el trator, y no había nadie en el campo, lo enganché con el trator, y lo senté arriba de las cosas, y era chiquito, y venía por dentro de la zanja, nunca se salió dentro de la zanja, y él parecía que venía manejando, y él chocho por lo que había manejado, y bueno, venía por dentro una huella, creo que esta debe haber sido la anécdota. ¿Y no se tumbó un poquito el auto, en un momento? No, 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 venía muy inclinado, porque venía dentro de la zanja, que parecía que era, no, él tendría tres años, la sensación de él de haber sido, a lo mejor que se le boicaba, pero, que lo recuerdo de él, nunca iba a ser una locura, a esa mentira, pero bueno, él, Tomás, siempre le gustó el autodumnismo, de chico, yo me separo cuando él tenía 5 o 6 años, y me acompañaba a todas las carreras, a veces se quedaba con mis amigos, siempre le gustó, por ahí no lo manifiesta, pero le gustó siempre ese ambiente. Ahí dice, la anécdota de la vía, y el ingeniero agrónomo, que cuente, que, que es el colchón del tren, no sé, si se puede contar, si no, no hay problema. No, no, un día, tengo un ingeniero, que es de ahí, de Carlos Corra, ahí cerquita de Luján, que me venía a asesorar sobre el campo, y bueno, salimos, él venía, a la mañana estaba conmigo, y a la tarde estaba con otro, con otro emprendimiento, con otro campo, y bueno, a la mañana estuvo conmigo, y al mediodía lo tenía que llevar a Chacauco, estamos 15 kilómetros, y sale mi cuñado adelante, y yo venía, yo tenía en ese momento un 128, venía en el 128, el ingeniero muy prolijo, muy detallista en todo, y no quería pasarlo, tengo 6 kilómetros de tierra, no quería pasarlo dentro de la tierra, de mi cuñado, entonces venía despacito, mi cuñado, no es de andar muy rápido, venía con la camioneta adelante, y yo venía 100 metros atrás, para no agarrar, y en un momento nos ponemos a la par de la vía, y cruzamos la vía, como medio en diagonal, y yo no me di cuenta, que el tren, normalmente siempre le ganó, porque siempre venía más rápido que el tren, y ese día vino el tren de atrás, me vino ganando espacio, y cuando voy a cruzar la vía, me agarró en la rueda delantera, me tiró, y el ingeniero, Federico, se agarra del apoyabrazo, así, y se tira para el lado mío, y la puerta se la llevó el tren, se llevó la puerta entera, y se bajó por el agujero de la puerta, yo me bajé por el otro lado, y me abrazaba, y dice, nos salvamos, nos salvamos, y cuando lo miro, tenía agarrado el apoyabrazo, que todavía lo tengo en el campo, eso lo agarrado con dos taruguitos de plástico, ese quedó con el apoyabrazo, y la puerta se la llevó el tren, con la anécdota de Federico y el tren. Le arrancó la puerta. Tito, corriste con Dodge, con Ford, con Chevrolet, pero tenés con Torino, un recuerdo único, imborrable, que es haber ido a la Antártida, en un emprendimiento de la CTC, ¿no? Sí, sí, un emprendimiento de la CTC, Ministerio de Interior, que en ese momento estaba el flaco Randazzo, bueno, pudimos ir a la Antártida, bueno, en aquel momento fuimos con la excusa de hacerle los documentos a toda la gente que estaba allá, que era en 43, y otros que estaban en Puerto, no sé, Esperanza, y bueno, llevamos el Torino, se bajó allá, fuimos un mecánico, Alfredo Fernández, dos camalógrafos, Hugo Massacane, Fernando Miori, y yo, y dos camalógrafos, este, bueno, mi bien llegó allá, el auto lo bajaron, lo pusieron en marcha, casi en la bajadita del avión, y Hugo dio una vueltita, y después, bueno, anduve, gasté como casi 300 litros llevando gente allá en la Antártida, pero bueno, fue una experiencia, que después se quiso repetir, pero no se logró. Con 20 grados bajo cero, ¿cómo es manejar un auto de TC en el hielo, ahí en la Antártida? Sí, no podía, primera, segunda y tercera, prácticamente no lo podía acelerar, hasta que empieza a agarrar, fuimos nosotros un 20 de septiembre del 2011, y nos volvimos el 21, el día de la primavera, cuando llegamos el primer día, hacía 25 grados bajo cero, con muchos ráfagos de viento, y el segundo día, que era justo el día de la primavera, hacía 9, pero no había viento, prácticamente, no había viento, pusimos una bandera de la CTC, en los tres mástiles que hay, y era un trapo colgado, no podíamos sacarle una foto, como se apreciaba, y bueno, hacía igual 9 grados bajo cero, pero, y el auto era una recta, en la pista de aterrizaje, que tiene 1300 metros, íbamos y veníamos, no hay otro camino, que vos puedas ir, puedo ir a la chacra aquella, o a algún otro lado, tenés ese lugar, después están los distintos hangares, donde está la gente, donde está, todos los distintos, que no te dejan salir, a pasear, si vos querés salir, a hacer una excursión, no te dejan, vos, porque te agarra una ráfaga de viento, te perdés ahí adentro, no te encuentras más, te pueden encontrar los tres años, por ahí, pero, fue una muy linda experiencia, muy linda. Tito, ya estamos en la, perdón, sí, y ahí, y ahí fue cuando anduve con un Torino, pero nunca pude correr con un Torino, anduve alguna vez con el Torino Eduardo Nicieza, en Buenos Aires, y después anduve en un Sponsor Day, cuando Tomás corría con el Torino, anduve manejando, llevando gente. Capaz que para la carrera despedida, porque todavía no te despediste, vos todavía no te retiraste, así que capaz que para la carrera despedida. Tito, ¿estamos? Ya estoy retirado, ya te has retirado. Pasaría vergüenza, me encantaría, me encantaría, pero bueno, los chicos de hoy van muy, muy rápido, pero bueno, los viejitos todavía tenemos experiencia, y ganan. Ya estamos en la parte final, nos quedan dos, tres minutitos, Tito, la gente, bueno, pide recuerdos, tuviste victorias que son inolvidables, la primera, en San Lorenzo, un 8 de enero, porque con el tema del lanzamiento, cara pintada en su momento, se postergó la definición, el tren que te imposibilitó terminar la carrera, después tenés otra en Punta Indio, donde se chocaron todos y le ganaste la carrera, entre Leu con el flaco Traverso, se corrieron toda la carrera, le ganaste por cuatro décimas, y hasta para nosotros, un motivo de satisfacción, porque el premio Carlos Alberto Leñani en Mar de Ajó, tu última victoria, bueno, vos tenés ese trofeo, así que tenés recuerdos, imagino, Tito, inolvidables de tus victorias, ¿no? Sí, ganamos la primera carrera, que se largó el movimiento, que fue con Johnny Benitti en el 93, en Valcárcel, ganamos la primera, que se terminó con Payscar, que fue el 9 de julio, en el 95, y la última que gané, la cortaron con bandera roja, no la gané tampoco, en realidad, se me desbanda, se me pincha una goma, hago un trompo, y con ese trompo, hay invasión de gente, y yo paso la última vuelta, paso séptimo, pero como la cortaron con la vuelta anterior, fui ganador yo, quiere decir que fue otra carrera loca, pero bueno, siempre me caracterice por esas cosas, nunca gané una muy, después la que le paramos, la que le paramos el motor a Johnny Benitti, en Rafaela, que ganamos con una décima, bueno, siempre, eso te demuestra, que disfruté del autogomulismo, siempre iba, disfrutando, arriba del auto, por eso que uno, viene con la cabecita loca, pensando en todas esas cositas. Lo dijiste varias veces, disfrutaste correr, hacer amigos, antes que los resultados, se dieron después, por tu talento. Tito, ya estamos en el último minuto, antes que se nos corte, quería enviarte un fuerte abrazo, y tu saludo final, gracias por esta hora de charla, con esta gran persona, como dice ahí Jorge Luis, y tanta gente, haberte podido tener, querido Tito, nos quedan 45 segundos. No, no, mandar un fuerte saludo a todos, a ustedes, a Caíto, a tu mamá, a todas las hinchadas de Chevrolet, Ford, Torino, Dodge, a todos, y bueno, nos seguimos viendo, en este, esperemos que pase rápido este, y que nos podemos seguir viendo, en este autogomulismo, y que, volver a la normalidad, creo que no va a ser nunca, como antes, esto no va a cambiar mucho, y bueno, esperemos que se pueda, disfrutar, la vida, porque no la estamos disfrutando, del todo, y bueno, que volvamos a la normalidad. Chau Tito, se nos corta, cariño grandote, gracias por tu tiempo Tito. No, cariño a ustedes, chau chau. Chau, a Roberto Tito Urreta Vizcaya. Mapuchito Noticias, crece día a día, es gracias a su aporte, suscríbete a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.